Producciones Edumar El tema nos dice a ritmo de la sonora matancera El tema el buñuelo de María la Matancera Producciones Edumar Callao para sonido Hollywood de la Magdalena Pichuca La Matancera Vaya para los defectuosos dragones La Matancera El Roca tocando y defectuosos grabando El amigo Vicente Se ha formado un arrebato Que ha llegado a esta paris La Matancera Vaya los perros y la amiga limpia Y la época de oro del solido en México Producciones Edumar Callao, el araña y los calaveras Producciones Edumar Producción Edumar Lama en México Préguntanelo a Sofía Para que le ayudara mamá Amar planta María Amar planta María Amar planta María Amar planta María La producción es Se va la madalera Jodido con roca Jodido con roca